Odió el racismo, la ignorancia, la hipocresía y la arrogancia Odió el abuso de confianza, desigualdad y la intolerancia Yes, yes, es el motherfucking graphic, otra vez En el 2K18, I presento a ti, hate Odio los políticos y sus partidos, son mañosos con corbata, corruptos malparidos Roban al pueblo que está más jodido, ya sea derecha o de izquierda Al final todos salen podridos Odio el abuso policial que está pasando, siguen matando a nuestra gente disparando Hasta la fecha no hay cerdo que esté pagando Porque una placa vale más y la vida sale sobrando Odio las guerras sin ningún pretexto Que naciones con poder crean para oprimir al resto Bombardean a inocente, los detesto Todo con fin de lucro, por billete, por supuesto Odio racistas como el presidente Es un pendejo, un payaso, un basura, un prepotente De aquí nadie nos saca, téngalo presente Y que deporten a su puta para que vean lo que mi gente siente Este mundo gira entre tanta mentira No es que yo lo diga, la vida es así Si nunca cambiamos, si no protestamos Si nunca apoyamos, esto va a seguir Este mundo gira entre tanta mentira No es que yo lo diga, la vida es así Si no despertamos, las voces lo alzamos Si nunca ayudamos, todo sigue así Odio a este mundo y su mentalidad pendeja Se dejan llevar por los medios como las ovejas Que de la verdad con mentira nos alejan Porque otra balacera en otra escuela no interesa Odio aprovechados que ni vergüenza tienen Huevones sin trabajo que el gobierno los mantiene Tienen carro, tienen casa, tienen bienes Todo con el sudor de mis impuestos se sostiene Odio a los que viven con su falsa fachada Lo que presumen es del banco y en verdad no tienen nada Miran de menos a gente necesitada Tienen bolsillos llenos y una vida desolada Odio hospitales y su indiferencia Que dejan que enfermos mueran en la sala de emergencia En especial ancianos no tienen conciencia Pero el tiempo no perdona y ustedes no son la diferencia Este mundo gira entre tanta mentira No es que yo lo diga, la vida es así Si nunca cambiamos, si no protestamos Si nunca apoyamos, esto va a seguir Este mundo gira entre tanta mentira No es que yo lo diga, la vida es así Si no despertamos, las voces lo alzamos Si nunca ayudamos, todo sigue así Odio a los curas y su pedofilia Que abusan de los menores y se esconden detrás de una biblia A los que por fanatismo se afilian Y asesinan al que no los siga No importa si a su familia Odio a pastores con doble moral Que pagaron pa' que la hermanita abortara en un hospital Todo bajo y agua, todo confidencial Para que nadie sepa de su sucia verdad Odio a los que creen que están libres de males Porque diezman su dinero a todos estos grandes charlatanes Se olvidan que hay niños en zonas rurales Viviendo entre basura y las heces fecales Odio a las iglesias y sus religiones Que se aprovechan de la fe para hacerse de sus millones Metiendo miedo a todo el mundo en sus sermones Y si el infierno existe allá nos vemos, chorro de cabrones Este mundo gira entre tanta mentira No es que yo lo diga, la vida es así Si nunca cambiamos, si no protestamos Si nunca apoyamos, esto va a seguir Este mundo gira entre tanta mentira No es que yo lo diga, la vida es así Si no despertamos, las voces lo alzamos Si nunca ayudamos, todo sigue así Dicen que el odio al igual que el amor Es uno de los sentimientos más profundos Y que la luz no puede existir sin la oscuridad Por eso siempre caminan juntos Esta es mi simple opinión Y mi manera de protestar Ante todo lo que está pasando en el mundo Yeah El gráfico Music 2018 And we out